Una vez más, a escasos días de que el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus rinda su primer informe de gobierno, PRDistas cuestionan qué es lo que informará el municipio cuando que la mayoría de los ciudadanos perciben una ingobernabilidad y retroceso en todos sentidos en el municipio. No hay una gobernabilidad dentro del municipio, porque si no puedes tener una unificación dentro de tu mismo partido, entonces no puedes tener una muy buena administración dentro del municipio. Sin duda, yo creo que aquí se está, en su momento, hay ingobernabilidad. En este sentido, los PRDistas sugirieron al presidente municipal tener cordura, en pero ante los desplantes del propio municipio también vaticinan que no habrá arreglos. Que no haya un consenso para que no se dé lo que es el informe anual del presidente de sus actividades. Pues lo más seguro es que el mismo presidente, bajo su soberbia y bajo un dado momento de su egocentrismo, pues dé un informe no prácticamente avalado por el mismo cabildo, sino que lo haga un informe de manera simple hacia la ciudadanía. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen. ¡Gracias!